El presidente de la Diputación, Salvador Pendón, se han reunido con unos 40 representantes de instituciones, empresas y asociaciones turísticas, deportivas y culturales de la provincia, para crear una plataforma de sensibilización a la ciudadanía de la necesidad urgente de rehabilitar el Caminito del Rey. Pendón destacó la inmejorable disposición de todas las administraciones implicadas en la reforma de este bien patrimonial de extraordinario valor. Trasladarle a esos responsables institucionales y sociales que tenemos convocados ahora mismo, y desde luego estoy convencido al menos por los comentarios previos que manejo una vez que se los ha ido convocando, que vamos a poder contar con su colaboración, por lo cual esperemos que esa marea en favor de la restauración, la rehabilitación del Caminito del Rey, pues sea ya imparable y dé, al fin, los frutos pretendidos. También afirmó que esta campaña de sensibilización no va a parar, llamando a la colaboración de todos los agentes económicos y sociales, hasta conseguir que el Caminito del Rey vuelva a ser un polo de atracción muy importante para la actividad turística de Málaga. Esta campaña, repito, no va a parar. Vamos a seguir pegando en todas las puertas en las que haga falta pegar, vamos a seguir llamando a la colaboración, a todos los que entendamos pueden colaborar con nosotros, hasta conseguir que se le dé una respuesta a esa necesidad que yo entiendo imperiosa de nuestra provincia. Sin duda, disponer en ese espacio natural del desfiladero de los Jaitanes de un paso adecuado, como puede ser el Caminito del Rey, una vez rehabilitado, va a significar un polo de atracción muy importante para la actividad turística, no solamente, repito, en esa zona, sino en toda la provincia. Los responsables de los colectivos, además de sumar esta propuesta, se han comprometido a buscar otros colectivos para que se adhieran.